Ya, me estoy preguntando, por eso hay que saber. Ya, no te pregunto. Más de un saludo, aunque estoy grabando. Saludos para... Para Osta, para Osta, para los queridos ovinos, para los bebés. Para todos. Ay, yo creo que es mi hijo. ¿Y si está? ¿De dónde vas a admitir? La otra no, ¿no? La que tenías en tijuana. Ya había gustado que esté creado. Que bueno, hay... No hay más que colorada. No hay colorada. No hay colorada. ¿Cuándo no le decías colorada? Chanchita. Mayonismo. Wendy, yo no he dicho... He dicho Denise.